Un tema muy caro a los sentimientos de la gente de Villa Huidobro, de Huincarnanco, de las comunidades que están dentro de lo que es este área protegida del corredor bioespeográfico. Bueno, ¿y de qué versa la presentación? Tenemos en cuenta que ya en realidad tenés más demanda que lo que pudiste producir hasta el momento, así que se podría decir hay una segunda edición ya programada. Ojalá, ojalá, sí, la verdad es que tuvo muy buena repercusión. Los libros todavía no están acá en Huincarnanco y ya nos han pedido varios ejemplares a través de las redes sociales. Sé que en Río Cuarto estarían ya mañana algunos ejemplares en algunas de las librerías y probablemente entre hoy y mañana estén en Huincarnanco, así que estamos organizando un poco la logística junto con Liliana Raca, que es profesora, docente y directora de la biblioteca acá de Huincarnanco para poder poner los libros a disposición de la gente que está preguntando, de que consulta a diario, sobre todo, ya te digo, por las redes sociales. Bueno, ¿y de qué versa, digamos, hacemos un recorrido desde, digamos, desde lo histórico, desde lo que hubo, digamos, históricamente como plantación del Caldenal aquí en la zona y llegamos al hoy? Exacto. Mirá, esto es un libro que está dividido en tres partes y justamente la primera parte tiene que ver con lo que estás mencionando, o sea, un poco de historia de lo que es el corredor biospegáfico del Calden, el área protegida, cómo surge, cómo es el proyecto, desde aquel año 2003, cuando se inicia justamente, hasta la actualidad, y también un poco una ubicación geográfica, ¿no? Que en esto me ayudó muchísimo y me orientó Liliana Raca, que, bueno, ella, como decía, docente, es jubilar y sabe un montón de geografía, así que ella me orientó un poquito con esta parte, y después el segundo capítulo tiene que ver con la situación de agresión a lo que es el bosque nativo en el corredor del Calden, que, bueno, vos también, Miguel, lo sabés, porque lo has venido comentando a través de tu medio también, como medios de la zona, las diferentes situaciones que se dieron en cuanto a deforestación, incendios, desmontes, que, inclusive, algunos casos fueron bastante paradigmáticos y estuvieron en las primeras planas a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Como es el caso del Cuero, por un ejemplo, el caso de La Valla y tantos otros. Bueno, eh... Y la última parte tiene que ver con la defensa del bosque nativo y ahí surge el papel preponderante de la organización ambientalista Magüen Macú, que tiene sede en la localidad de Villa Huidobro, y, bueno, resaltar un poquito la tarea realmente admirable, ¿no?, de sus fundadores y de quienes integran justamente esta organización en lo que es la defensa del bosque nativo, y también cómo surge desde diferentes actores sociales, incluyendo desde escuelas de la zona, la intención de concientizar sobre la conservación del bosque. Y también, bueno, quería simplemente que hicieras una última reflexión en el caso de que siempre, obviamente, uno pretende que el libro sea visto y leído y de allí se tome conciencia, pero también, aparte de tomar conciencia o conocimiento sobre esta problemática, pueda ser generador o disparador de nuevas medidas, ¿no?, que sea proactivo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es importantísimo lo que decís, ese es justamente el objetivo de este libro, o por lo menos lo que me planteé, ojalá que sea así, que sea una herramienta para concientizar, que sea además un testimonio, ¿no?, de este bosque del Caldén, que es real, que es concreto, que hoy está, lamentablemente, en un retroceso muy complicado, a tal punto casi de desaparecer de lo que es el sur de la provincia de Córdoba, si no fuera por algunas cuestiones más de voluntad que de control, como es el caso de Estancia Relicó, donde sobrevive gran parte de lo que es el bosque en buen estado de conservación, como se llama. Es decir, el libro pretende ser justamente una herramienta de concientización y sobre todo de dar testimonio de la existencia de un ecosistema natural que es propio de esta zona y que sí nos pertenece.